Y ahora vamos a conversar con una especialista, ella es la doctora Lilia Uriburu, diagnóstico por imagen del resonador de Entre Ríos. Doctora, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Siempre cuando ustedes vienen de parte del resonador, hay muchísimas preguntas que quedan pendientes y es por eso que generalmente los invitamos para que puedan responderlas. Y una de ellas es de Victoria, de 42 años, que una de sus preguntas es que para el control de cáncer de mama, pregunta, ¿es mejor la mamografía o la resonancia? Si estamos hablando de un control de un cáncer ya declarado, sí es mejor la resonancia mientras estamos en el periodo de tratamiento. Un paciente que está cursando una quimioterapia, una radioterapia, para evaluar la respuesta a este tratamiento, la resonancia es excelente. La mamografía en este caso no nos daría ninguna información. Si estamos hablando de una paciente que tuvo su cáncer de mama, ya terminó su tratamiento y está haciendo los controles posteriores, ya fuera del tratamiento, la mamografía es habitualmente el método de elección. A menos que surjan dudas en alguna imagen que no se pueda definir y por el antecedente de la paciente, sugerimos nuevamente la resonancia. ¿Y qué es lo que revela? ¿Qué dicen los exámenes sobre la resonancia? ¿Qué revelan los estudios? La resonancia nos brinda una imagen no solo anatómica, sino también funcional en parte de lo que es la mama. Siempre se hacen con un medio de contraste y ese contraste nos va a mostrar el tejido, cómo se está comportando, cómo biológicamente se está comportando. En cambio la mamografía es una foto, es estática y no nos puede decir cómo está trabajando ese tejido. Otra de las preguntas y que en general es muy común esta pregunta también, nos pregunta Diego de 45 años, soy claustrofóbico, dice, ¿me puedo hacer el estudio y cómo lo hago? Sí, esa es una pregunta frecuente cuando llaman para sacar el turno. Siempre les explicamos, el estudio se puede hacer perfectamente. Hay mucho mito, mucho miedo en cuanto a lo que es la resonancia, el tubo. Muchas veces dicen, ay, te meten en un tubo. Sí, el tubo existe, pero no es tan grande, no es tan chiquitito, no es tan cerrado. Siempre se les explica, se les muestra el aparato, se les da un pulsador, entonces ellos en el primer momento que sienten miedo y quieren salir del aparato, aprietan esa alarma, el paciente se saca, se les explica, el equipo produce mucho ruido, entonces siempre se les da una protección, unos audífonos para protegerse de los ruidos. Puede entrar un familiar a acompañarlos, es mucho a veces el miedo a lo desconocido, si sabemos que vamos a estar en un aparato, pero cuando queremos podemos salir, qué va a hacer ruido, pero no pasa nada, si nos está acompañando un familiar al lado. Pero muchas veces esa claustrofobia desaparece en el primer intento. También los invitamos a veces a los pacientes que se acerquen al sacar el turno, si quieren entrar, tienen que esperar en algún momento que el equipo esté libre, pueden verlo al aparato, para también perderle un poco el miedo ese. Pero no son tantos los estudios que realmente no se pueden hacer. Mucha gente llega con miedo, pero se van en general bastante contentos que pudieran hacerlo. Lo importante es que estén contenidos y el hecho de poder saber de qué se trata y ver también el lugar y demás, obviamente que eso hace que disminuyan los miedos. Siempre están acompañados, nosotros estamos detrás de una ventana, pero tenemos una cámara, les estamos viendo la cara, los estamos escuchando, pueden ir acompañados incluso por alguien que les esté tomando la mano si hace falta, y ellos tienen esa alarma que pulsan el botón y salen fuera. ¿Una embarazada puede hacerse estos estudios? Sí, puede hacerse. No se recomienda en el primer trimestre de embarazo, pero de hecho hay estudios indicados para mujeres embarazadas. Otra de las preguntas que es de Diana, de 57 años, dice, tengo una prótesis dental, ¿me puedo realizar el estudio? ¿En qué caso no se podría? Sí, la prótesis dental no tiene ningún inconveniente, si son las removibles se sacan, y si son los implantes, no pasa nada. Los únicos implantes que son contraindicados para hacerse la resonancia es el marcapasos cardíaco y el implante coclear del oído. Todos los otros tipos de implantes, siempre hay que ver qué tipo de implante es, la marca y el modelo, porque algunos pueden y otros no. De los implantes más nuevos, en general, ninguno tiene inconveniente. Los implantes, las prótesis de rodilla, las de cadera, las prótesis de columna, esos no tienen ningún inconveniente para realizar la resonancia. Y obviamente todo lo que sea, cadenitas, anillos... Eso hay que sacarlo todo. Hay que sacarlo todo. Hay que sacarlo todo porque el aparato es un imán gigante y todo sale volando. Ajá. Sí, te podés acercar al equipo con los aros y vas a ver que los aritos te vuelan. Qué impresión. Ahí sí que yo te debería impresionar. Así que eso, obviamente, que no tendría que directamente ingresar. No, no. Hay unos capeadores antes de ingresar a la sala. Siempre se les explica, bueno, hay que sacarse la ropa, te dan una bata, quitarse todo lo que sea metálico y para ingresar ya sin eso. Incluso las camillas, son camillas especiales de madera, no son metálicas, porque también la camilla quedaría pegada al aparato. Seguro. Otro de las preguntas es de Estela, de 32 años. Dice, ¿se debería realizar una resonancia craneal como un análisis de sangre, por ejemplo, una vez al año? Como si fuera un estudio anual. Un control anual. Sí. No, me parece que es un poco exagerado. Si no hay ninguna patología de base, nada que sospechar, no. Eso generalmente lo... De todas maneras, cada caso en particular, cada médico, digamos, uno nunca llega, yo me quiero hacer un estudio. Siempre es el médico, nuestro médico de cabecera que nos va a derivar. Si el estudio hace falta, se hace, pero no es un estudio que sirva como screening, como un laboratorio, un papá Nicolau que se hace una mujer todos los años. Bueno, doctora Lilia Uriburo, le agradecemos mucho por todas estas respuestas que le dan a la gente. Seguramente las vamos a consultar porque cada vez, como decíamos, cada vez que está una especialista del Centro Resonador de Entre Ríos, después vienen más preguntas, así que seguramente las vamos a tener muy pronto por acá. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.